Oro puro, el costo más caro de Málaga. Venga, al dinero en la mano que yo lo vea. Venga, vamos, vamos, vamos. Como acaba de llegar, vas a flipar. Mete un trallazo que te cagas. ¿Tú sabes la de pasta que podríamos sacar de la mierda esto? Este es el proyecto que tanto nos ilusiona y que la ciudad de Málaga lleva tanto tiempo soñando. Sabes que me lo estoy jugando por ti, ¿verdad? Si te llevas el proyecto, es gracias a mí. ¿Qué pasa, gato? Buscando raspas de sardina por los callejones, ¿eh? Este es Darío Arjona y ella es Blanca Gámez, la hija del mítico comisario don Jacinto Gámez que se incorpora hoy. ¿Cómo está tu padre? Mal. Perdiendo la memoria. Suerte para él. ¿Vais a trabajar juntos? No, necesito un guía turístico. A mí tampoco me hace falta ser de niñera. Pues tomo nota y lo archivo en mi carpeta personal de cosas que me importan un huevo. ¿Dónde estamos? Pues le dices a la concejala que ya no hay marcha atrás. Te digo gilipollas. ¿Tiene algún enemigo en los negocios? Mucho. El oro. El chocolate ese que lo está meneando. La gente está nerviosa. Nadie sabe ni quién lo ha traído ni quién lo mueve. Por mis muertos que estos cozas, los putos nigerianos. ¿A ti qué te pasa? ¿Y a ti? ¿Qué pasa? ¿No te han llevado al psicólogo después de matar a tío ese o qué? Este agujero te pudre el anda, gato. ¡Ese quién mierda es! ¡Dios, cariño! ¿Han dicho que la cosa está poniendo calentita? Ha aparecido un cadáver de los cucos con la firma de los negros. ¡Ah! ¡Ey! Dime que no es verdad. ¿Coño te pasa, Darío? Como a la perra le maten a los cachorros, de esta teta no mamá ni Dios, y mucho menos un gato. ¡Álvaro! ¡Dios, cariño, cariño, cariño!